Y vamos a dar cuenta de otro accidente, en este caso múltiple, en el Acceso Sur, que provocó innumerables demoras durante gran parte de la tarde de hoy. Juan Manuel Arce nos aporta detalles. Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Sí, el siniestro se registró después de las 18 horas en el Acceso Sur a metros del puente de Juan José Paso. Allí, según relataban las personas que estuvieron en el lugar, los protagonistas del hecho y también los efectivos policiales informaron que una Esco Sport transportaba colchones en el techo. Uno de ellos cayó sobre la calzada y entonces en ese momento fue cuando los conductores que iban por el carril empezaron, por supuesto, a frenar y se produce entonces el accidente. ¿Cómo fue que ocurrió el siniestro? Un Toyota Etios vio que a 100 metros empezaban a frenar los conductores. Él detuvo su marcha casi a cero y en ese momento el auto de atrás también, que ya estaba detenido, se escuchó un fuerte impacto y era entonces el Peugeot Blanco, que podemos ver en imágenes, es el que también termina entonces chocando al Etios. Pasando en limpio, Fernando, la Toyota Hilux Blanca fue la que no pudo detener su marcha, chocó al Peugeot Blanco y este termina chocando entonces al Toyota Etios, quien intenta dar el último volantazo y impacta entonces también con el Volkswagen 2. Todos muy juntos y un acceso sur muy cargado a esa hora. Juan Manuel, lo más importante de todo esto es si se registraron heridos por el incidente. A pesar de las espectaculares imágenes que estamos viendo en pantalla en este momento, solamente hay que decir que hubo tres heridos, ninguno de gravedad, solamente que estas tres personas fueron trasladadas a diferentes centros de salud para poder, por supuesto, realizar los chequeos necesarios después de haber sufrido algunos politrasmautismos. Pero lo más importante es que hasta este momento no hay que lamentar ningún fallecido, como digo, por lo que son esas espectaculares imágenes de un choque bastante fuerte. Claro que sí. Gracias, Juan Manuel. Abrazo. Buenas noches.